Buenas otra vez, seres humanos libres. Había una película de Kino Reeves y de, creo que de Penélope Cruz, que era Paseando entre las nubes. Pues ahora sé dónde estoy. Estoy paseando entre las nubes. La verdad es que esta tierra en estas fechas, sobre todo, tiene mucho sol y calor. Y de manera más o menos casi mágica, hemos pasado del verano al otoño. Así que estoy encantado de la vida, aunque hoy no vaya en bici, de poder disfrutar de dos estaciones climatológicas en pocos días. Y, por supuesto, en la naturaleza. Yo seré un poco paleto, si queréis, pero no dejo de asombrarme de las maravillas que nos facilita el planeta. Y para mí es un espectáculo que no lo supera ni la mayor producción de Hollywood. Así que feliz de la vida, ahí se ve un rayo de sol, de estar paseando entre las nubes. O, también podría decirse, pensando entre las nubes. Así que no hay tormenta que cien años dure, ni lágrimas que no dejen de caer del mismo lagrimal. Respirad todo lo profundo que podáis. Y recordad, por todos los lugares de España, hay fábricas de oxígeno puro. Disfrutar de ellas, que nos hace mucha falta. Saludos.